¿Tus horas de descanso es dormir y voltearse para el otro lado? Y no, yo no existo. Te trabajas 16 horas al día. Pero ella también trabaja. Bueno, ella trabaja 8. Pero no es, ¿y quién va a resolver el problema sexual de ella? No, por ese lado sí. ¿Manuela? No. Yo tengo muchas ganas porque soy hombre también. Pero tengo que cumplir un patrón de entrenamiento. Pero no solamente es el sexo. Tú sabes que no. Nosotros hay día que ni nos hablamos ni nos vemos. ¿Vas a cambiar esto por tu mujer? No, no, no. O sea, ni Manuela te va a querer ver con esto puesto. No son mis hijas, entonces ella le está mandando dinero a ella. Y yo no creo que eso es justo. Él cuando manda para Cuba, yo le ayudo. ¡Ah! Es que ella gana menos que yo. Como gana menos que yo. ¿Es inferior a ti? Claro que sí. ¡Oh, qué bien! Hola, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nuestro programa trata sobre los conflictos que tiene la pareja. Y para nosotros discutir eso, contamos con el público y contamos con mis tres archiamigos. Y muchas veces, archienemigos. Noé, pero no es de la barca. Diana, pero no la diosa de la cacería. Y Alan, que es terrible, cuídense de él. Pero no más que Noé, que es machista hasta la tambora. Se ve que soy dominicana. Vamos a ver el primer caso, que es muy, muy importante, porque el sexo, señores, es fundamental en la vida de la pareja. Necesito que mi esposo me atienda sexualmente. Yo la atiendo no tan frecuentemente. Hola, Marcela. Gracias por venir a nuestro programa. Cuéntame, ¿cómo es eso que te está pasando? Que sientes que tu marido te trata como una hermanita. Eso es lo que está sucediendo, mire. Nosotros llevamos ya dos años de casados. Me parece que es muy poco tiempo que nosotros llevamos. Y mi esposo en este momento, llevamos como hace seis meses que ya no me atiende. Las relaciones sexuales son menos continuas. ¿Con qué frecuencia? No, pues, será una vez por mes. ¿Cómo? En estos momentos. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Nosotros de novios llevamos cinco años, llevamos dos años de casados. Y creo que llevamos muy poco tiempo de casados. ¿Ustedes tuvieron sexo antes de casarse? Sí. O sea que no son dos años, llevan más años teniendo relaciones. No, llevamos muchísimos años. Es que es más, desde muy jóvenes nos conocemos él y yo. Sí, pero una vez al mes, eso está fatal. Yo estoy muy preocupada. Yo no sé si, no sé, él me dice que después de matrimonio se vuelve la monotonía, que yo ya soy como de la familia, porque ya somos como hermanos, me dice. Y yo le digo, pero yo necesito que mi esposo me atienda. Yo soy una persona que me gusta que me den cariño, que me trate con amor, pero ya ni una caricia, se lo tengo que rogar. Vamos a ver qué dice Jorge. Jorge Paz es el esposo de Marcela. Bienvenido, Jorge. Cuéntame eso. ¿Cómo es que ahora no eres de gasolina, sino de diésel, que vas lento, lento? No sé, pues... ¿Una vez al mes? No, tampoco tanto, no así como dice ella, ¿no? Vende dos veces, tres veces. Pero es que siempre la disculpa es que estoy cansado, llego de trabajar. Antes también trabajaba, llegaba cansado, pero pues estaba conmigo. 16 horas diarias, todos los días, menos dos, pero igual uno saque y se cansa. Seis horas diarias. ¿Y tú no estás trabajando? Yo sí estoy trabajando, pero somos jóvenes. Imagínese, somos jóvenes en este momento, ¿cómo será dentro de unos años? Creo yo, ¿no? Pero si ya nos conocemos mucho hace años y ya tenemos como siete años. Dos años de casado y cinco. Y los matrimonios que duran 50, 60 años de casado, si funcionan bien. Se cansa, se cansa a veces, ¿no? ¿Cómo se te ocurre decirle o compararla con una hermanita a tu esposa? Pues porque ya la conocemos desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Muchos años. ¿Y a tu madre cómo le llamas? ¿Perdón? ¿A tu amante cómo le llamas? ¿Cuál amante? No hay amante. Salimos a la calle, la gente me dice cosas, es como si no me dijeran nada, no le dan ni celos. Yo creo que hay mucha gente que me puede poner atención, pero yo quiero ser mi esposo, yo quiero que mi esposo me atienda a mí. ¿Ustedes tienen hijos? No. No, por ahora no. ¿Y cómo se llevan ustedes dos? Bien. ¿No pelean? Peleamos como una pareja normal, ¿no? ¿Eres muy machista? No. ¿Cómo? ¿Piensan tener hijos? Sí, pero más adelante. Pero, o sea, ¿cuándo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y no, yo no existo, yo no existo. O sea, somos jóvenes y ¿qué va a pasar más adelante? A ver, una pregunta, o sea, él está trabajando 16 horas, ¿verdad? Sí. Él te está proveyendo todo para tu casa, ¿verdad? No, pero ella también trabaja. No te hace falta nada, ¿verdad? No, pero ella también trabaja, pero no. Lo que tienes que darle un poco de comprensión a él, te trabaja 16 horas al día. Pero ella también trabaja. Bueno, ella trabaja 8 horas, entonces lo que tiene que tener menos. Pero no es, ¿y quién va a resolver el problema sexual de ella? No, por ese lado, sí. ¿Manuela? Ella tiene necesidades sexuales. Sí, pero sí, un poco más, sí, tienes razón, también tú tienes que ponerte malas pilas ahí también con eso, porque también has que hacer falta. Porque mira, para hacer el amor hay que sacar un tiempo. Cuando uno es novio, uno hace el amor donde quiera, porque siempre tiene ganas y nunca hay tiempo y es escondido y es rápido, pero cuando uno se casa y está viviendo bajo el mismo techo, duerme en la misma cama, todos los días, hacer el amor hay que hacer una cita como ir al dentista o como ir al ginecólogo o al urolólogo o a cualquier médico. Ustedes dicen, los sábados, aunque es una vez a la semana, es poco, pero si es un buen sexo, los sábados nosotros vamos a hacer el amor. Pero cuando es buen sexo, ya sabes que es buen sexo. Sí, pero una vez al mes, mi hijo, se le está olvidando porque eso tan poquito, ¿no? Y tú también me imagino que buscarás algo en la casa que hacer para entretenerte, ¿no? Mientras que él llega de trabajar, ¿no? Obviamente cuando él llega de trabajar, yo siempre me le tiro encima, estoy buscándolo, porque yo soy una persona que también me gusta que me den cariño, no simplemente acto sexual. Ajá, sí, claro. Y también eso ha disminuido, ya no es cariñoso contigo. Yo lo cojo para que me dé un abrazo, se me voltea, ¿me entiendes? Yo siento que debe, a ver, me dice que trabaja 16 horas, yo le creo, yo llevo muchos años en conocerlo a él, pero ¿cómo de la noche a la mañana? Seis meses atrás. ¿Y no, le estás sospechando algo aparte de que ya no le está gustando tanto o qué? No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no sé. Yo no me creo una persona o fea o desagradable. No, no es. O que si llevamos muchísimo tiempo que no le inspire nada, si llevamos muchísimo tiempo porque estamos juntos, estamos juntos, de todo le hago, yo sí le digo de todo. ¿Ve, sí le baila? Sí, a mí sí, yo, me encanta estar con mi esposo, sí. Yo creo que está haciendo todo el esfuerzo de ella, yo lo veo a él como muy. Y estoy muy enamorada, estoy muy enamorada y quiero que nos propongamos en algo, no sé. Demuestra. Estás muy enamorado de ella, pero... Sí, pero ¿todo es sexo? Sí, mi amor. Pues sí, pero es que... Oye, lo que te voy a decir, yo soy sexóloga, pertenezco a la Junta Americana de Sexólogos, José Alboa, el americano de sexólogos, y te lo digo de todo corazón, el sexo mueve el mundo. Porque el sexo no es solamente hacer el amor e irse a la cama, el sexo es todo lo que tiene que ver con relación hombre-mujer. Y las mujeres somos adictas al romance. Nos gustan que nos apapachen, nos abracen, nos lleven flores, nos den besitos, nos añoñen. ¿Usted quiere una vez cada semana, por lo menos, o una acogida de mano, no sé? Póngale una cuota ahí, si no la cumplea, lo castiga. Me dice, no, es que te veo como mi familia, como una hermana. Como mi esposa, la veo como una hermana. Bueno, pero entonces, mira. Me duele, me duele. Muchos años ya. Dígame. Sí. Bueno, mira, no, él sí te tiene que poner las pilas, pero también, doctora, usted dice que una caricia y romanticismo después de 16 horas al día de trabajo, doctora, también. Pues entonces bájele un poquito al trabajo, y le dígame un poquito, trabájele a ella, que ella también necesita. Hace el amor, relaja. Ok, pero hay muchas maneras de tener amantes. Puede ser ya cuando ya el trabajo se disminuye, cuando ya no le funcione nada. No traje tanto. Señores, este hombre tiene un amante. Sí. Pero, ¿quién tiene la razón? Esa amante puede que no tenga falda, y yo voy a explicar eso en unos momentos. ¿Quién tiene? No, y quizá ni pantalones, no sean mal pensados. ¿Quién tiene la razón en este caso? Es el público que lo va a decidir en unos momentos. Pero recuerden, esto tiene cocorícamo, esto está raro. Nos vemos. Siento que hay otra persona, porque de la noche a la mañana, mi esposo no me va a dejar de tocar. Con 25 años, un poquito de deseo debe tener, aunque tenga una escoba, un palo de escoba al lado. Bueno, bueno, bueno. Y seguimos aquí con Marcela y con Jorge. Y Noe quiere decir algo. Sí, doctora, rápidamente. Bueno, yo le quería decir a la señora, con todo respeto, que venir a pedir más sexo en un programa de televisión al esposo, que trabaja tanto, 16 horas. Ay, no me diga esto. Si ella quiso venir a exponer el tema, pues, ¿está bien? Sí, pero ¿y por qué no lo hizo en la casa? Pues seguro que ya le he pedido en la casa, pero nada. Ay, Noe, no es, tú no cambias. Hay una persona de la audiencia que quiere participar. Vamos a escucharla. ¿Qué edad tú tienes? 25. Aunque trabaje 20 horas diarias, con 25, con 25 años, un poquito de deseo debe tener, aunque tenga una escoba, un palo de escoba al lado. Lo que él tiene, que a lo mejor no está definido o está en el clóset. No, yo sí soy, yo sí soy, yo soy definido, papá. ¿No te gustan los hombres? No me gustan los hombres para nada. ¿No te gustan las mujeres? Sí, y me encantan las mujeres. ¿Y te gusta tu esposa? Y me encanta mi esposa también. Pues entonces, yo soy una persona que tengo deseos, mi cuerpo necesita que me atiendan, yo necesito también sexo, yo no necesito. Sí, todos necesitamos sexo, pero no cuando tú quieras siempre. No, mi amor, es que es todo en el momento en que tú quieras, en el momento que tú deseas y a la hora que sea. Tampoco es así como lo quieres siempre, ¿no? Muy bien, vamos a los resultados porque ya esto es más de lo mismo. Yo voy a explicarle a ustedes lo que yo pienso en unos momentos después que digamos quién tiene la razón. La audiencia dice que ella, Marcela, tiene la razón. Y hay un 98%, ¿qué opinas? Estás lento. Y nuestros archienemigos también opinan que ella tiene la razón. Solamente Noé votó en contra, yo lo sé, porque hay uno que votó en contra y ese es Noé. No sé que yo tenga la razón, pero siento que hay otra persona, porque de la noche a la mañana mi esposo no me va a dejar de tocar. Yo veo, llevo cinco años con ella, más dos, son siete, más que las conozco son muchos años. Uno se cansa a veces, se cansa de la persona. ¿16 horas en un trabajo? ¿No puede encontrar a alguien en el trabajo? No, no puedo. Yo sí, yo sí creo que... ¿En dónde? ¿En la cocina, cocinándole? A la otra. Vienen mis conclusiones ahora. Muy bien, como les dije ahorita, yo soy sexóloga. Primero, querido Jorge, estás, dice, lento, lento, tienes que echar gasolina. No es verdad, te lo digo como sexóloga, que un hombre puede estar conforme con tan poca actividad. Tres veces al mes, dice tú, ella dice una. Puede ser, y en eso te doy un punto a favor, que el exceso de trabajo te esté disminuyendo el deseo sexual, porque cuando hacemos mucho ejercicio o cuando trabajamos excesivamente, el deseo sexual puede irse al piso. Y es lo que tú estás teniendo, un trastorno de tu deseo sexual. Pero deja de defenderte y acepta que tienes un problema. Hay un problema del deseo sexual que tienes que resolver. ¿Por qué? Porque tienes una muchacha joven, con todas las hormonas reborteadas, bonita, y ella quiere más sexo. Entonces, creo que ese amante que yo dije que tú tienes ahorita, es el trabajo y la carrera. Y en la vida nosotros tenemos muchos roles, tenemos que atenderlos a todos. Yo no puedo dedicarme nada más a ser amante y olvidarme de ser mamá, porque yo tengo una hija. No puedo dedicarme nada más a ser mamá y olvidarme de buscar dinero porque se muere de hambre. Entonces, hay que dedicarle tiempo al trabajo, a los estudios, a los maridos, a la casa, a los hijos, tristemente. Eso es lo que no exige la vida. Si tienes que bajar las horas de trabajo, tienes que bajarla porque si no vas a llegar viejo y ella ya no va a estar a tu lado. Ni ninguna mujer te va a aguantar eso. Ninguna. Usted, señorita, de noche, deje caer la mano en otro sitio, así como el descuido. Usted no sabe cuánto la dejo caer yo. Usted oye, de vez en cuando de él le dedique un masajito que viene cansado del trabajo y lo masajea y el masaje se va para otra parte. ¿Tú entiendes? Mi amor, a mí sí me gusta darte masajes. Tú siempre me haces a un lado, bebé. Siempre me haces a un lado. Bueno, tú lo sigues intentando. Y si él sigue en esa actitud, entonces le pones un 70 del tamaño de Estados Unidos y te buscas otro que tú estás querida. Cuando él vea, cuando él vea que tú no estás ya en eso y tú ni lo llamas, ni le pides, ni lo buscas, ni qué sé yo qué, y él llega y te encuentra. Mira, estoy con mis amigas allí y entonces él se va a alborotar. Y si no se alborota, pues mira, quédense buenos amigos, pero usted busque quien les resuelva. Porque hay que resolver. Muchísimas gracias. Un besito a los dos y espero que eso se resuelva. Y hablando de resolver y hablando de amantes, el caso que viene es una cosa increíble, pero cierta. Es cierto que el deporte, que es más importante que el sexo, y que usted si hace deporte, no puede tener un buen sexo. Después de la pausa vamos a responder esa pregunta. Cuando él tiene una pelea, no puede tener relaciones por lo menos 20 días, porque no se lo permiten. Si lo llega a tener, ahí va a ser el problema. Pero dígame, doctor Noé, ¿de dónde usted se sacó eso? Eso, eso, seleccionó. Eso, no. Casarse es mucho más que firmar un papel y ponerse un anillo. Veamos esto. No quiero un campeón, quiero un marido. No voy a dejar el boxeo por nada del mundo. Bienvenida, Mildred. Muy bien. Gracias por venir al show. Gracias a usted. Cuéntanos, Mildred, esta es una situación bien especial. ¿Tú te sientes desplazada totalmente en tu relación de pareja por el boxeo? Totalmente. Yo tengo una relación hace siete meses con mi novio, con mi pareja. Vivimos juntos. Al principio él era más amable, más atento conmigo, pero yo lo conocía él siendo boxeador, pero yo no sabía que él era una obsesión lo que él tenía con eso. Ahora nosotros vivimos, dormimos, pero es como si fuera una persona totalmente diferente, como si no fuera nada mío, como si no estuviera conmigo. Él trabaja todo el día. Él trabaja en construcción. Él trabaja, va a boxear, va a entrenar, viene en la noche, viene bien cansado, se acuesta. A veces hasta duermo yo hasta en la sala, a veces, porque él nada más quiere, se encierra en el cuarto, no ve ni televisión ni nada. O sea, estamos totalmente aislados. Separados. Separados totalmente. Yo no sé, y apenas tenemos siete meses de novios. ¿Qué tal si tenemos más tiempo? Vamos a ver qué dice Tomás. Tomás es el Rocky latino. Bienvenido, Tomás. Gracias. Entonces, una obsesión, lo tuyo con el boxeo, según dice tu compañera. No, no, no es una obsesión, es un sueño. Es una meta. Y yo creo que ella está exagerando un poco porque ella me está poniendo como que yo no la complazco nunca. Y es totalmente mentira. Porque cada vez que voy a hacer campeonato o pelea, tengo que estar tres semanas entrenando fuerte, fuerte, muy fuerte. Aparte que trabajo en construcción, llevo voy al gimnasio, llego cansado. Imagínese, ni Superman, ni Superman. Y si pudiera, ok, yo también tengo muchas ganas. Pero eso es siempre. Yo tengo muchas ganas porque soy hombre también. Pero tengo que cumplir un patrón de entrenamiento. Y si yo quiero ganar las peleas y llegar a un campeonato, tengo que concentrarme. Y si yo por ella pierdo mi carrera y después no soy nadie y ella me deja, me quedo sin nada, sin ella y sin nada. Entonces no me parece eso. Pero tú estás enfocando solamente lo sexual. Ella dice que no solo lo sexual, aunque ella sí lo menciona, sino que tú no le dedicas tiempo, ni afecto, ni hablas con ella. Ya miramos que la edición como antes, cuando nos acostábamos, veíamos películas, ya nada, ya tú llegas a la noche, a las 11 de la noche, te acuestas. Y eso es todos los días, todos los días, hasta los fines de semana. Peor porque no trabaja el domingo, entonces se dedica todo el día al gimnasio. Y entonces... ¿Tienes otra mujer? Pareciera, muchísimas tengo. No, pero no es así, no es así. No es así. Yo lo que veo aquí, doctora, permiso, yo lo que veo aquí es que, bueno, a mí me gustaría que la persona que estuviera conmigo me apoyara en todas mis metas. Y él sabe muy bien lo que él quiere hacer y ella lo que está haciendo ahorita es que le está reprochando el sueño de él. Ella quiere compartir también con él su carrera y sus aspiraciones. Sí, pero es lo sexual, es lo sexual, todo tiene que ver con lo sexual. No, es lo sexual y ella también quiere atención, ella quiere ver televisión una noche como... Es sencillamente, cuando él tiene una pelea, no puede tener relaciones por lo menos 20 días, porque no se lo permiten. ¿Y quién es ese que no te permite eso? Nadie, absolutamente nadie, pero realmente si tú estás enfocada en un deporte, tienes que concentrarte totalmente. ¿De dónde sacaron eso? Generalmente... ¿Eso te lo dice tu entrenador? Todo el mundo. Oye, amigo mío, ¿vas a cambiar esto por tu mujer? No, no, no. O sea, ni Manuela te va a querer ver con esto puesto. Ah, pero ¿sabes qué? Con eso puesto, siendo campeón, mujeres me van a sobrar. Pero entonces, ¿para qué estás con ella? ¿Para qué quieres con ella? Esa es la idea. ¡Oh! 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 Porque la idea es que yo te quiero muchísimo. No, pero ¿sabes que nosotros...? Yo también la quiero mucho a ella, pero yo creo que el problema tiene que ver con el sexo y porque ella piensa que yo tengo otras mujeres. Eso es todo. Pero acabas de decir que no la quieres. No. Yo creo que tú me quieres a mí, ¿no? Si ella... Tenemos siete meses juntos y no creo que tú no me quieras. Pero yo creo que ella me está tratando de decir que deje el boxeo y que me dedique a otra cosa. A mí me parece que ella te está tratando de decir que compartas con ella y que estés un poco más de tiempo con ella. Dime una cosa, Tomás. ¿Qué es para ti una relación de pareja? Como lo está diciendo ella. Pero todo el problema de nosotros tiene que ver con el sexo. Que yo vengo muy cansado. Yo tengo ganas, pero yo tengo que mentalizarme. Después cuando estoy peleando en el ring, me están matando y la verdad que le mato después es a ella. Pero no solamente es el sexo. Tú sabes que no. Nosotros hay idea que ni nos hablamos ni nos vemos prácticamente. Con todo eso que tú tienes, se te va a atrofiar todo. Está todo bien. Para cuando lo quieres usar. ¿Cómo fue, Alan? Que con dos, el ejercicio, da testosterona, todo eso. Con todo ese ejercicio que hace. Pero son unos días a mano siempre. Y con esas ganas reprimidas que va a ser teniendo, se le va a atrofiar todo. Pero es que escucha, después de la pelea, después de la pelea, ahí sí todo lo que queramos. Claro. Es más. Pero oye, pero oye. Pero óyeme bien, Tomás. Después ella queda satisfecha. No, pero tú no lo hagas. No, pero tú has tenido muchas peleas porque has tenido muchas peleas. Es solo dos semanas, tres semanas antes. Tomás, es que tú y la mayoría de los hombres se creen que las mujeres son como un radio que se prende y se apaga. Las mujeres no somos así. No. O sea, y te lo digo, y te lo digo porque me pasa a mí. A veces yo me canso de decirle a cualquier pareja que tenga o haya tenido, mira, mis necesidades son estas. Yo necesito hablar contigo por teléfono, yo necesito verte, yo necesito estar más tiempo contigo. Ah, pero que esto, que aquello, que lo otro. Los hombres planean su vida y las mujeres son como un... ¿Ahí? Sí, claro. Un tramo ahí que está ahí. No, no, no. Ella lo que quiere es que toda la culpa se le echa al boxeo. Que yo se boxeo de esto, boxeo de lo otro, boxeo de aquello. Y no me parece, no me parece. Porque yo vine a este país, sabiendo que mi país no está muy bien, que las condiciones deportivas no son buenas, vine a triunfar. Realmente, yo vine a conseguir mis sueños, a cumplir mis metas y a ser una familia en un futuro y tener una base. Yo no vine a tener noviecita que me diga, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque de verdad... Yo no digo que no lo hagas, yo lo que te digo es que me dediques más tiempo a mí, a nuestra relación. Pero eres muy fresco tú también cuando dices que mujeres te van a sobrar cuando tú seas famoso y todo, cuando ya... Él se refiere, él se refiere que cuando él sea campeón, pues ella va a estar loca por él. Pero si está loca por él, ya no lo va a estar tanto. No creo que va a estar loca por él, Noé, va a estar harta de ella. No, yo no creo. Va a estar hastiada de él. Doctora, y lo que a mí me preocupa también es que en una de esas, de esos boxeos, en esas luchas que él tiene, vaya a tener algún accidente. Bueno, eso... Exactamente, entonces... Unas semanas antes, porque si lo llega a tener, ahí va a ser el problema. Pero dígame, doctor Noé, ¿de dónde usted se sacó eso? Eso, eso... No hay ningún estudio que sea... Sostenga eso que yo conozco. Doctora, disculpe, me eso se lo escuché a Julio César Chávez. Sí, yo sé que lo dicen. Eso se lo escuché a Julio César Chávez. Lo dicen iguales. Ok, se puede tener relaciones, pero no obstante eso, que deje de trabajar para estar con ella, que deje de hacer muchas cosas para ir al gimnasio. Yo no estoy pidiendo que tú dejes de trabajar. Incluso yo creo que nadie de los que está aquí ha oído eso. Ok, pero fíjate, fíjate, Tomás. Para todo en la vida se necesita tiempo. Y si uno no tiene tiempo para tener una relación, no la tiene. Es mejor. Pero tú tienes que repartirte, y si no te puedes repartir, pues entonces tienes que decidir. Y tú también, porque tú también estás en una actitud muy pasiva, pidiéndole a él, pidiéndole a él. Bueno, hijo, o tú me das lo que yo quiero, o vamos a hablar, claro, ¿verdad? Vamos a una pausa y después vamos a discutir eso que esbozó, Noé, y que yo le dije que quién se lo había dicho, pero que está muy sonando por ahí. A ver si es verdad que cuando usted va a tener una pelea, usted va a jugar tenis o algo en un campeonato, no puede tener sexo. Dice, porque el sexo debilita. ¿Pero dónde se han sacado ese disparate? Volvemos en breve a hablar sobre eso. Tomás, recuerde que órgano y músculo que no se pone a trabajar se atrofia. Y si ella se queda con lo de ella, la plata que ella se gana, usted se queda con la plata que usted se gana. No, porque ella también tiene que darme también. ¡Ah! ¿Quién tiene la razón, señores? ¿Tomás, que está ensimismado y obseccionado con su meta? ¿O Mirdre, que está rogándole a Tomás que, por favor, le preste un poco de atención? ¿Quién tiene la razón? Ya aquí están los resultados, pero vamos a ver un comentario de audiencia antes de pasar a ellos. Bueno, sí, para Tomás. Tomás, recuerde que órgano y músculo que no se pone a trabajar se atrofia. ¿Qué espera usted entonces? Eso es un mito deportivo de que no se puede hacer sexo antes de las 24 horas. Hoy en día cualquier médico deportólogo está autorizando a todos los deportistas a que hagan sexo porque colateralmente y metabólicamente lo hacen mejor. Muy bien, sí, él tiene razón y era una de las cosas que yo quería aclarar. O sea, los estudios lo que dicen es que hay más testosterona y por tanto usted responde más. Hay otros que dicen, otros que dicen... Me estoy desayunando con eso, yo no lo sabía. Sí, es que no es verdad que el sexo es de que debilita y enferma, eso es un disparate. Doctora, déjame decirle, ese deporte es bien peligroso, tiene que estar al 110% preparado y no como dijo acá el señor. Además, le digo rápidamente, en los hoteles ponen a los futbolistas dos o tres semanas antes para el partido de fútbol, concentrados. Pero este deporte es más peligroso todavía. Bueno, doctora, ella se preocupa por mí porque yo tengo un problema, un mal golpe en el ring, pero yo creo que el golpe me lo está dando ella. No, yo no te estoy dando ningún golpe. Muy bien, vamos a los resultados y yo voy a decir mi opinión. La audiencia, aquí es quien determina quién tiene la razón, en un 55%, o sea, un poco más de la mitad, dice que ella tiene la razón. Pero menos 10 personas están de acuerdo con usted, que usted tiene la razón, pero ella ganó, ella ganó. También los archienemigos dicen que ella tiene la razón, menos uno que pienso que es Noé, que siempre está apoyando a los hombres. Noé, una cosa seria. Pero, vamos con mi opinión, fíjese, yo admiro que usted tenga sus metas claras y que esté como un caballo que cuando va para allá, mira, se pone dos cositas aquí. O sea, me parece bien lo hable. Lo que pienso es que usted está un poco obseccionado con lograr su meta y se está olvidando de ella. Ahora, por otro lado, usted podría decirle, mira, mi amor, no vamos a hacer amor, yo estoy cansado, pero ven, vamos a corrucarnos, ven, siéntate aquí, vamos a dormirnos abrazaditos. Eso es lo que ha hecho, doctora. Y ella dice que se siente abandonada. Eso es muy raro que lo haga. Piense eso y pídale y explíquele, como usted ha explicado aquí, mira, yo necesito que tú me ayudes, vamos a formar un equipo para yo lograr mis metas en este periodo. Ahora, yo también lo que pienso es que tú no tienes meta, tú no tienes sueño, tú no tienes proyecto de vida, tu proyecto de vida es Tomás. No, 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 yo sí tengo muchos sueños en mi vida, yo estoy trabajando. Doctora, pero mi relación con él es muy pasiva, para eso yo tengo a mi hermano mejor en mi casa. Bueno, pero ¿cuáles son tus metas, tus sueños, tu proyecto de vida? Yo quiero, pues, tener una familia y si él no... Eso no es una meta. Yo tengo muchas ganas de estudiar, muchos deseos. Pero comienza a estudiar. Sí, lo estoy haciendo. Porque lo que pasa es que cuando, mientras él está concentrado en su meta, tu meta es él. Pero yo estoy trabajando, yo trabajo en el día. Bueno, pero estudié en la noche y así cuando él llega cansado, tú estás fajada estudiando. Y no estás preocupada porque él llegó tarde. Yo sí siento que él te ha abandonado, pero tú estás como una regañona pidiendo atención y así no la vas a lograr. O sea, o subes un escalón y te sientas a hablar con él de tú a tú, de adulto a adulto. Esa es tu meta, yo te la respeto. Ahora, me tienes que dedicar un poco de tiempo a mí. Y siento que tu meta es él. Y la meta de ningún ser humano puede ser otro ser humano. Y la meta de ninguna mujer puede ser solamente tener una familia. ¡Bravo! No, estamos claros. O sea, tenemos que tener sueños, metas para lograr, propósitos en la vida. Y si no, pues entonces no va a poder la cosa funcionar. ¿Estamos claros? Entonces, usted póngase a estudiar y hable bien con él. Si usted no le está quizá demandando tanto, le va a dar más espacio. Y te prometo que voy a leer mucho más sobre eso, pero hasta ahora lo que te están diciendo, dice que todo ese tiempo sin sexo, no funciona. Eso no lo inventé yo, eso lo dicen los entrenadores, los promotores, los managers. Sí, pero ninguno de ellos son sexólogos. No hay una razón hasta ahora científica que me lo explique, ¿de acuerdo? Gracias por haber venido y espero que de verdad tomen en cuenta estas cosas que le hemos dicho. Vamos a ver nuestro próximo caso. Quiero que mi esposa se olvide de sus hijos. Mis hijos son y serán lo primero en mi vida. Bienvenido Jorge Luis, ¿cómo estás? Bien. Tengo entendido que tú dices que ellas no son tus hijas. ¿Te sientes un poco cargado con las hijas de tu mujer que tienes que mantener? Bueno, me siento bastante mal. Con la sencilla razón de que no son mis hijas, entonces ella le está mandando dinero a ella y yo no creo que eso es justo. ¿Pero ella no trabaja? Bueno, hace uno, dos o tres trabajitos así a la semana, pero mayormente el que la mantiene en mi casa soy yo. ¿Y ese dinero que mandan es el que tú produces o el que ella produce? Sí, es el que produzco yo. ¿Y qué se hace con el que ella produce? Bueno, ella lo manda también para allá. ¿Entonces tú sientes que no te están ayudando? Sí, no, que está acabando conmigo. ¿Y ustedes tienen un niño? Sí, tenemos un niño. ¿Entonces qué tú quieres? ¿Que ella no mande dinero para sus hijas? No, que no mande dinero. Que se olvide de los hijos de ella. ¿Y entonces ella se olvida de sus hijas? ¿Cómo van a vivir? Bueno, es que ellas están allá y yo estoy aquí. Sí, pero allá se come también y aquí también, ¿verdad? Sí, pero aquí se paga más que allá en el país de ella. ¿Tú estás seguro? Sí. Vamos a oír a Georgina. Georgina, de 40 años, de Honduras. Bienvenida, Georgina. Entonces, está bien claro. Él dice que usted no debe mandarle dinero a sus hijas. ¿Qué edad tienen sus hijas? No, mis hijas tienen 18 y 20. ¿Y no trabajan? No, yo trabajo. Yo trabajo para mantener a mis hijas en Honduras. Pero él dice que no, que es el dinero de ella. Él trabaja también, pero yo trabajo y de lo mío es que yo mando para Honduras, no lo de él. ¿Él dice que es de lo de ella? No, lo de él no. Lo de él dice que es para la crianza de nuestro hijo que tenemos aquí. Sí, pero... Pero lo mío es lo mío. Pero vos es lo mío también. No, llevamos ya sobre 15 años de casados. Estoy tratando de traer a mis hijas, pero él no quiere. Entonces, Honduras está miserablemente pobre. Son mis hijas. ¿Y por qué usted no quiere que ella traiga a sus hijas? Bueno, por la sencilla razón que vamos a hacer más. Entonces voy a tener que poner más dinero yo. ¿Y cuando usted se casó con ella, usted sabía que ella tenía hijas? Sí. ¿Hace 11 años? Sí. No, 14 años. Hacen 14 años. ¿Que están casados? Sí. O sea que las niñas estaban pequeñas. Estaban pequeñitas, sí. ¿Y en qué trabaja usted, señora? Yo limpio casas. ¿Y todo ese dinero se lo manda a ellas? No, no, no todo. Porque no todos los meses les mando. No. Porque siempre dejo para la casa. Porque tenemos un niño de 12 años. Pero siempre les mando a mis hijas. Aunque sea un mes sí, otro mes no. Pero a él se le ha metido en la cabeza que yo todo lo que yo gano se lo mando a mis hijas. Pero de todas maneras lo que usted gana es suyo. Y si usted está cuidando a su hijo que está acá también, puede hacer lo que quiera con su plata porque eso trabaja duro todos los días. Sí, pero no estoy de acuerdo contigo, Diana, porque lo que ella trabaja es de los dos. Pero si yo le ayudo. Pero lo que él trabaja es de los dos también. Y también le está dando al niño aquí. O sea... No, tampoco, no solo a mi hijo le doy aquí. Porque él cuando manda para Cuba, yo le ayudo. ¿Y a quién le mandas tú, Jorge, para Cuba, dinero? A una hermana que tengo por allá. Pero ellas están por allá y tú estás por aquí, como me dijiste ahorita. Sí, pero el problema es que el que manda en mi casa soy yo. Y el que pone dinero mayormente... Sí, 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 sí. ¿El que manda en tu casa eres tú? Soy yo. Entonces el dinero como... Soy yo el que pone más dinero. Por ley tengo que yo mandar y decir lo que ella tiene que hacer. Ah, entonces el que tiene más dinero es el que manda. Claro que sí, porque yo soy el que trabaja más. Pero ¿cómo así? Y además el que tiene pene manda, ¿por qué es hombre? No, porque no, es que gana menos que yo. Como gana menos que yo... ¿Es inferior a ti? Claro que sí. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Dímelo, eh. Bueno, no es eso, doctora. Bueno, lo que pasa es que siempre se necesita un líder en todo sitio. Claro. Quien organice, quien dirija. Y porque tiene que ser el hombre, las mujeres son los líderes. No, momento, ese señor no tiene nada de líder, no tiene nada. Como que ande en 110 y usted tiene que estar en voltaje 220 porque está como apagado, como... No sé qué tiene usted. ¿Qué edades tienen esas hermanas que usted mantiene? Bueno, ella es mayor de edad ya. Ya, ella tiene como 38 años, algo por ahí. La que debía estar brava era ella de andarle mandando la plata de él a una hermana de 38 años que ya puede trabajar. Sí, pero yo le ayudo porque yo también sé que Cuba está bastante malo, como mi país, ¿verdad? Claro. Pero hay que ponerse de acuerdo. Sí, pero tienen los dos entonces que ayudarle a la gente que lo necesita, pero póngase de acuerdo con ella porque es que ella también... Por lo mismo tanto, yo le digo a él que me ayuden a traer a mis dos hijas. Bueno, es que... Así mis hijas estudian por la noche y trabajan en el día. Ellas también pueden ayudar a traer dinerito a la casa. Señora, con eso, señor talento, es más fácil que se busque a otra que se las traga más rápido. No son mías. Pero eso es su esposa, de la mamá de su hijo. Bueno, pero era de otro padre. Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. ¿Esas muchachas son hermanas de su hijo? Son hermanas. Ajá, ok. Pero no es el mismo papá. Ok, pero son hermanas. Pero son de la misma mamá. ¿Quién tiene la razón? Este hombre que dice que él tiene derecho a mandarle dinero a una hermana a Cuba de 38 años, pero que su esposa no tiene derecho a mandarle dinero a las hermanas de su hijo porque esos hijos no son de él. El público nos va a ayudar a entender esto. Volvemos en breve. No se muevan. Parece mentira que sea Cuba ni sea tanta caña. Que una gente te ame con dinero. ¿Tú lo puedes comprar? Sí, hay muchas mujeres. Ah, que se acuesten contigo, pero no que te amen. Sí, porque lo que vale es el dólar. ¡Ah! Sí, señores, aquí estamos en Quién tiene la razón y la audiencia que es soberana aquí. Ya votó y los archienemigos también, pero tenemos también mucha gente de la audiencia que quiere hablar. Un jovencito, vamos a verlo y a oírlo. Señor, cuando usted se casó con ella, también tiene que quedar a las hijas porque ellas venían con el matrimonio. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos otro jovencito, vamos a ver. Mira, yo lo que le tengo que decir, se lo tengo que decir a los dos. Ustedes los dos tienen la misma situación y como dicen los cubanos, esto tiene que ser 50-50. 50-50. 50-50. O sea, llegar a una negociación. Muy bien, muy bien. Noé tiene algo que decirnos, pero tenemos la última intervención de la audiencia y voy contigo, Noé. Señor, parece mentira que se ha jugado ni se ha tantagaño. Te han dado duro, te han dado duro, Jorge Luis. Vamos a ver, Noé. Sí, doctora, el señor, yo casi siempre no estoy de acuerdo, pero en este caso voy a tener que estarlo porque el señor tiene que pensar en su hijo que tiene ahorita, que él es su hijo, tiene dos hermanas ahí en otro país y tienen que estar juntos. Bien, Noé, por fin. Por fin, Noé. Caramba, lo estamos educando aquí en quien tiene la razón. Él tiene su corazoncito también. Por esta vez. Por esta vez, sí. Por esta vez va a dejar el machismo a un lado. Me parece muy bien. ¿Qué opina de todo esto? Que el señor tiene razón. ¿Tiene razón? Sí. Qué bien, está empezando usted a cambiar. Vamos a ver los resultados. La audiencia dice que Georgina tiene la razón. Ella tiene la razón. Solamente cuatro personas de la audiencia creen que usted tiene la razón. No veintiséis creen que ella tiene la razón. Y nuestros archienemigos alguna vez están todos de acuerdo. Y los tres piensan que Georgina tiene la razón. Si usted quiere, yo le digo lo que yo pienso. ¿Quiere oírlo? Sí. Yo no le voy a dar la razón a ninguno de los dos. Pero sí pienso que usted tiene una actitud horriblemente egoísta. Es yo primero, yo siempre y todo para mí. Cuando nosotros nos casamos, queramos o no, tenemos que cargar con la familia de nuestro cónyuge. Eso es así. Porque la familia política, léase los tíos, las abuelas, los hermanos, terminan siendo la familia íntima de nuestros hijos. Imagínense, las hijas de ella son hermanas de su hijo. La mamá de ella es la abuela de su hijo. Y su hijo, si los conociera, se va a sentir muy feliz. Se va a sentir muy a gusto con ellos. Entonces, si usted no quiere causarle daño a su hijo, tiene que llevarse bien con la familia del otro lado política de su hijo. Porque si no, eso hace daño psicológico a nuestros hijos. Empezando por ahí. Lo segundo, si yo estoy al lado de alguien que no es solidario conmigo, yo no me siento bien con esa persona. Yo apuesto peso a palo etúbano, que esa mujer sexualmente no es la misma con usted. Dime, Georgina. No, porque tengo ese remordimiento por dentro que yo quiero mis hijas y él no quiere. Y él tiene más oportunidad de ayudarme a traer mis hijas. Dígame, Jorge Luis, usted quiere más sexo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿verdad? Por eso está pagado, doctora. Por eso está pagado. ¿Usted sabe, Jorge Luis, cuál es el único precio que tiene que pagar un hombre para tener buen sexo? ¿Usted sabe? No. Apoyo emocional, Jorge Luis. Cuando una mujer se siente apoyada con una persona solidaria que la toma en consideración, que trata de complacerla, que escucha su dolor, que está ahí cuando esa persona la necesita. Esa mujer abre las piernitas muy fácilmente. Pero si esa mujer siente que su marido no está ahí cuando ella lo necesita, que su marido es tacaño, como dijo brillantemente un niño por aquí, que su marido no es solidario con ella, esa mujer empieza a pagarse y el sexo no es igual y la relación no es igual porque hay dolor por dentro. Entonces, yo creo que usted debe ser un poquito menos egoísta, ¿ok? Y pienso que deben sentarse los dos y hacer cuentas claras. Yo traigo 20, 40, 60, tú traes 100, 200, 40. Sacamos los gastos de la casa y los dividimos. Yo le mando una parte a mi hija y ella le mando una parte a su hermana. Porque, óigame bien, sus hijas ya son adultas y deberían empezar a trabajar, pero su hermana está requetejamona, que da y vieja, y también debería trabajar. Pero yo entiendo que ustedes los dos quieran ayudar porque nuestros países, todos nuestros países están muy mal. Y yo entiendo que usted sea solidario con su hermana y me parece eso bonito, pero entonces usted tiene que ser justo y saber que ella tiene que ser solidaria con sus hijas. Entonces, yo siento que usted no está feliz, yo lo veo deprimido, pero usted sabe por qué, porque usted no está dando. Cuando nosotros damos, nosotros recibimos. Y cuando damos, recibimos en abundancia, el universo nos devuelve. O sea, que si está mal económicamente, porque mire, ese codo está muy pesado. Dime, Noé. Sí, sí, doctora, para el señor, yo todavía hasta este momento lo veo que mueve la cabeza negativa, dice que no, que no, que no. Pero solamente le quiero decir una cosa, como le dije hace rato, el hijo suyo tiene que estar cerca de sus hermanas. ¿Por qué? Porque usted se va a morir, la señora se va a morir, todos nos vamos a morir. Los que se van a quedar solos van a ser los tres. Piensa eso. Muy bien, Noé, te felicito. Te felicito. Diana, ¿qué le está dando de comida, Noé, que ha mejorado? Que le sube el voltaje a su vida, está muy apagado. Pero su vida está apagada por eso, Alan, porque él no está dando. Cuando nosotros somos egoístas y nos damos, nosotros nos hundimos y nos deprimimos. Los seres humanos necesitan dar y recibir. Si los seres humanos no dan en la medida en que reciben. Sí, pero yo doy, pero yo no recibo nada. ¿Qué es lo que tú quieres que no te dan? Yo doy dinero. Ya lo está cobrando, la vida se lo va a dar. Tú tienes que dar otras cosas. No, pero eso es lo que vale. El dinero también lo puede conseguir ella trabajando. Por el dinero lo puede conseguir ella trabajando. Que trabaje más para que ella tenga más dinero. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo soy el que tengo más dinero, entonces ella tiene que trabajar a esforzarse un poquito más para poder tener más, para poder mandar para allá, porque si no tiene más de mí no va a tener mucho. Y bueno, y si ella se queda con lo de ella, la plata que ella se gana, usted se queda con la plata que usted se gana. Ella también tiene que darme también. Ah, no. Esto es cada uno. No, no. Ay, mi madre, está feo para la foto. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes comprar con dinero amor? Sí. No, tú puedes comprar prostituta, pero no amor. Y amor también. ¿Cómo tú compras amor? Bueno. Que una gente te ame con dinero, ¿tú lo puedes comprar? Sí, hay muchas mujeres. Ah, que se acuesten contigo, pero no que te amen. Sí, porque lo que vale es el dólar. Ah, bueno. Óyeme bien, las cosas más importantes de la vida no se compran con dinero. Con dinero no se compra amistad. Con dinero no se compra afecto. Con dinero no se compra salud. Con dinero no se compra una familia. Con dinero no se compra el sentirse bien emocionalmente. ¿Qué haces tú con tener mucho dinero? Pero si andas deprimido por ahí, se te ve hasta en la cara, que estás así deprimido. ¿Qué haces tú con tener mucho dinero? Si no tienes buen sexo, ni una mujer a tu lado. Olvídate de eso. Estás como rico más pacto. Nada más ves ahí el signo de peso. Claro que sí. Muchas gracias por haber venido. Y hay dos cosas que yo sí quisiera dejar como un pensamiento hoy, porque son importantes. Es muy, muy, muy fundamental en la vida de todo ser humano estar bien claro en lo siguiente. Si usted no tiene una relación justa con el otro, esa relación está condenada al fracaso. Si en una relación usted da más de lo que recibe, esa relación va a fracasar, porque no es justa. Empezando por ahí. Y terminando con una frase de Antoine de Saint-Uperin que dice que lo esencial, lo más importante, es invisible a los ojos. Y el dinero se ve, Jorge. El dinero se ve. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!